Y esto es para que los cremen, sonido Chambaó, allá en Nueva York. Y esto es para que los bailes, la camarita, chambera, Tommy, el plato de oro, y la chamba manía. ¡Échale sabor! Música ¡Túmbale con el único y original sonido Pánico en Nueva York! Música Y esto es para que los bailes, toda la dinastía King Vázquez, con sabor. Música Música